Ayer fue capturado Henry Balto Adano Ríos, conocido como Chenyan. Él era quien conducía el colectivo que trasladaba a los delincuentes de aquel asalto, donde una suboficial de la PNP, Karen Segarra Chávez, resultó herida de gravedad. ¿Qué te dedicas? Chofer, táxista. ¿Sabía que usted se encuentra en la relación de los más buscados por recompensa? ¿Cuál es el motivo? ¿Sabe usted? Por robo grabado. ¿Por qué es el motivo? Por robo grabado. ¿Pero en dónde? ¿Cómo es? ¿Cómo se dio el hecho? Hacía una carrera, me tomaron colectivo y con dirección a Paiján y le hice la carrera. Y ahí valían una policía, ¿no? No desconozco eso, pero sí me he enterado después. Alia Chenyan, quien integraría la banda criminal Los Injertos del Milagro, se encontraba en la lista de los más buscados por quien se ofrecía la suma de 20 mil soles. Él se encontraba requisitoreado por la Tercera Sala Penal de la Libertad y fue capturado cuando caminaba por las calles del centro poblado El Milagro. Ahora se encuentra recluido en la carceleta del Poder Judicial. Gracias.